54 personas sin vida, el saldo de un terrible corrimiento de tierra en Filipinas. El número de víctimas mortales del corrimiento de tierra que azotó un pueblo minero al sur de Filipinas ha aumentado a 54 personas y otras 63 más están desaparecidas según las autoridades del gobierno provincial de Dabao de Oro. Como informó en una publicación de Facebook, esta instancia gubernamental también dijo que se habían recuperado 54 cadáveres, lo que eleva la cifra anterior de 37 muertos a primera hora del día sábado, ya que los equipos de rescate encontraron más cuerpos, al menos otros 32 residentes sobrevivieron con heridas, pero 63 permanecen desaparecidos, dice todavía este comunicado. Gracias. 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 Gracias.